que iba a ser algo reñido, aunque las encuestas decían que la diferencia podía ser holgada, pero como sorpresa, ahí teníamos a Milagro Navas como ganadora, y bueno, también hay otras sorpresas, creería yo, más de otras alcaldías. Así es, y bueno, prácticamente ya con resultados casi en firme, se podría decir, con algunas tendencias que todavía se encuentran muy cerca, otras que se aventajan mucho y que ya están dando y están marcando la perspectiva con la mayor parte de candidatos proclamándose ya como ganadores, cerramos esta transmisión. Fue un gusto acompañarlos con información de los 14 departamentos del país en este día de gran importancia. Desde las 5 de la mañana estamos aquí. Desde las 5 de la mañana con esta transmisión especial, Canal 11, Canal 12, y bueno, Radio Sonora también como parte de la red salvadoreña de medios, gracias a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, a gente que usted, amigo televidente, no la ve, pero que si no fuera por ellos, no estuviéramos transmitiendo, ¿verdad? Camarógrafos, editores, bueno, los periodistas que están en la calle, la gente del Control Master, todo un equipo para llevarle a usted esta jornada tan importante para nuestro país. Muy agradecidos y pues mañana seguimos siempre con nuestra programación habitual. Regresamos mañana a las 5.30 de la mañana. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Buenas noches. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Estudio de Gobernación.